Como el sol, lleno de fulgor, todos lo verán El templar de excepción, el cordero de Dios Y como el león, reinará Jerico, tus muros caberán Mi Dios triunfará por siempre Y confío en lo gran yo soy Él no fallará, su luz brillará Y yo confío en lo gran yo soy Los muros caerán, ahora hay libertad En el inventador, mis cadenas se rompió Redictorioso es, redictorioso es En una cruz venció, a la muerte derrotó El templar de excepción, el cordero de Dios Y como el león, reinará Jerico, tus muros caerán Mi Dios triunfará por siempre Y confío en lo gran yo soy Él no fallará, su luz brillará Y yo confío en lo gran yo soy No caería, su luz brillará No caerán, ese temblor Los muros no resistirán Ante la boca que es Jesús Poder y gloria mostrará la noche conquistó con él Los muros no resistirán ante la roca que es Jesús Poder y gloria mostrará la noche conquistó con él Los muros no resistirán ante la roca que es Jesús Poder y gloria mostrará la noche conquistó con él Los muros no resistirán ante la roca que es Jesús Poder y gloria mostrará la noche conquistó con él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!